La escuela libre de ingenieros La escuela libre de ingenieros La escuela libre de ingenieros Pero la escuela ofrecía una particularidad Que era además la de hacerte arquitecto Si se cursaban algunas materias suplementarias Hizo su tesis Que según platicaba el maestro Díaz Morales Era una casa de hacienda La tesis de Luis Barragán De arquitectura Y no completó el trámite porque Hizo un viaje y cuando regresó ya le fue imposible Completar el trámite Pero digamos que Completó esta formación Al final de su carrera Su papá Le regaló un viaje a Europa Esto fue en 1924 Y 1925 Porque se estuvo un tiempo considerable Viajando Entonces un hecho fundamental Le sucedió allí respecto a su biografía Fue que conoció La exposición de las artes decorativas En París En 1925 Y de la exposición de las artes decorativas Le llamó mucho la atención Un jardín Hecho por un personaje Que se llamaba Ferinan Bach Y esto fue algo que Que fue Definitivamente un parteaguas Un punto fundamental Porque A partir de este contacto Con la influencia de Bach Y su obra Barragán empezaría A evolucionar En una dirección Particular Pero la parte Que a Barragán Le llamó Poderse a meter la atención Es cuando En los libros Que descubrió También en 1924 Que eso también No lo dije Pero descubrió Junto con el jardín Los libros de Bach Que fueron los que trae a Guadalajara Y comparte con sus amigos Esos dos libros Se llamaban uno Les jardines encantados Y otro Le colombier Entonces Allí lo que existe Es una nueva mirada Sobre el mundo Mediterráneo Sobre el mundo clásico Y su expresión En arquitectura Y al mismo tiempo En literatura Porque Los libros Conjugan las dos cosas Entonces Eso fue Lo que A Barragán Lo marcó De por vida Y le dio Una orientación El descubrimiento De todo esto Fue como Descubrir La misma herencia Que aquí existía Porque tenía Una herencia Con raíces Culturales Parecidas Y con Resonancias Muy Cercanas Pero descubrirla Como un espejo Distante A través de esto Y entonces Confirmar Sus propios gustos Su descubrimiento De la arquitectura Popular En los pueblos Que él conoció Desde su infancia En las haciendas Que él frecuentó Etcétera Y que marcaría Su arquitectura Entonces bueno Regresando De Europa En esta Y confirmando De alguna manera Su línea Arquitectónica Y estética Porque creo que Es mucho más amplio Su línea Una idea cultural De la arquitectura Que tenía Trabajó todavía En Guadalajara Varios años Sin embargo Como que Se conjugaron Dos cosas Por un lado La cerrazón De la Actividad intelectual Que se dio aquí A resultas De la cristiada De la guerra cristera Y de los conflictos Que hubo Como que hubo Un angostamiento En las vías De expresión Cultural Y social En general Y por otro lado En causa de la reforma agraria Su familia Perdió Gran parte De sus Posiciones Con lo cual Declinó La fortuna familiar Y entonces Barragán Ante todas estas situaciones Produjo todavía Alguna obra aquí Pero En el 136 Opta por Seguir a México De funcionar Se viene a México Pero viene con la idea También Que hay que tenerlo presente No olvidarse de ello Del funcionalismo Pero no el funcionalismo A la manera de Miss Van der Rohe Y de todos estos Funcionalistas A la manera De Le Corbusier Que era la gran figura Indiscutible De Le Corbusier ¿No? Viene él con esas pescalas Con esas proporciones Con ese trabajo De los muros El color mismo Y viene a México Y construye Entonces Si aquello Lo Lo denominas tú Como funcionalista ¿No? Pues es que eran Eran Apartamentos Para la venta Para gentes Este De clase media No sé A los que se los Vendía Después de haberlos Hecho ¿No? Entonces Este Pues no es que Fueran Funcionalistas A Luis En primer lugar Detestaba la palabra Que sean Que sean confortables Que sea él Una cosa Es confortable Que te jale Que te atraiga A estar en él ¿No? Y no que te eche Para afuera ¿No? Esa era La manera En donde él veía Esa dichosa palabra De la funcionalidad ¿No? Es una gente Muy reconocida En su momento Cuando hace Estas casas De Corbusianas Salen Estas casas Publicadas En el Architectural Record De Nueva York En ese momento Era la revista De arquitectura Más importante O una de las Más importantes Del mundo Para la arquitectura Contemporánea Revista que todavía Se sigue publicando Y el Architectural Record En ese momento En Nueva York En 36 y en 37 Está publicando Las obras De Corbusianas De Luis Barragán O sea Era un arquitecto Importante Reconocido Las revistas De México Lo publican Otras revistas Lo publican Pero lo publican Como publican A otros 10 15 arquitectos Mexicanos Importantes Del momento Pan y del Moral Villagrán Todos ellos Los publican También A ese nivel Y es solo Cuando realmente Da este cambio Esta parte Tan Pionera Por así decirlo De él Tan novedosa Este ingreso A un regionalismo Antes de que el regionalismo Ni siquiera Se pensara Que pudiese existir Es este combinar Lo que es propio Lo que es local Las lecciones Vernáculas Que son tan sabias En cuanto A que las aperturas Deben de tener Una cierta Orientación Para recibir El sol O para recibir El viento Para encerrarse De la lluvia Todo este tipo De lecciones De la arquitectura Vernácula Y de la arquitectura Propia O sea De la parte Cultural Lo que a uno Culturalmente Le parece atractivo Dentro de la arquitectura Y maneras Y maneras De vivir Que tienen Ciertas Culturas Como la nuestra Que es una cultura Muy clara A diferencia De culturas Como la norteamericana O como la inglesa Por así decirlo Somos culturas Muy diferentes Eso lo supo entender Sin olvidarse De los preceptos Importantes Y válidos Todavía Que se habían descubierto Al nacimiento De la arquitectura Contemporánea Todo lo que tenía que ver Con el funcionalismo Con el funcionamiento Con todas estas cosas Tan importantes Que se habían descubierto A principio de siglo Con Le Corbusier Con el Bauhaus Y que se habían aceptado Él logra Hacer una síntesis De esto Que había derivado En una arquitectura Internacional Fría Y hasta aburrida Ya Lo logra Conjuntar Con la riqueza De lo mexicano Y crea algo Muy importante Cuando me comentabas Tú hace un rato Sobre las influencias De Luis Te decía Que lo único Importante Y en donde A cualquiera De nosotros Lo puede definir Es el escoger Tus influencias Generalmente Aunque vivas En tal lado O aunque Tengas tales o cuales Ascendientes Tú escoges Lo que Lo que te gusta Lo que quieres Que te influencie No No te lo dices En esos términos Pero te acercas A aquello Pues Luis Obviamente Toda la arquitectura Vernácula Que curiosamente En contra De todos Mis colegas Incluyéndome A mí mismo Toda la arquitectura Vernácula En el mundo En Grecia En África En México En cualquier lugar No es fea La esencia La esencia del paisaje Que necesitaba Que necesitaba Hacer dinero Para poder vivir De acuerdo A lo que Él Pensaba Necesitaba Entonces Con bastante Contundencia Empieza a hacer Arquitectura Esteculativa Edificios De apartamentos De apartamentos Para gente Acaudalada De México O para gente Acaudalada Aquí Que estaba invirtiendo En este momento En México Casas Para venta Etcétera Dentro de un estilo Que se identificaba Mucho Con las corrientes Funcionalistas Del tiempo Pero que sin embargo Un ojo más Sereno Si puede advertir Que hay una continuidad Con las últimas obras De aquí Y que bueno Acá en México Lo primero Se necesitaba vender Necesitaba Estar Digamos A la moda Sin embargo La calidad De esas obras Es innegable Y el interés Es muy alto Y forman De alguna manera Una unidad ¿No? A 1940 Decide Y de hecho Así se lo comunica A sus amigos A su clientela Que ya no iba a ser arquitecto Que se estaba retirando En ese momento Y que por favor Ya no le hablaran Para comisiones Después de algunos años De práctica Profesional Se dio cuenta Que ni con honorarios No iba a vivir Como le gustaba vivir Que las señoras Eran unas verdaderas Tabarras ¿No? Que era Perder el tiempo En todo lo que hacían ¿No? Entonces escribió Una carta Que desgraciadamente No tengo copia Pero que sería Un documento Importantísimo ¿No? Escribe una carta Dirigida a todos Sus clientes ¿Sí? Participándoles Que a partir De ese momento Deja de ejercer La arquitectura ¿No? Que está Digo Que estuvo a sus Orden Pero que deja De ejercer La arquitectura ¿No? Entonces obviamente Con esa libertad Que le daba El tener Otras fuentes De ingresos De trabajo De él Porque no No tenía El gran capital ¿No? Vaya Él ni siquiera Se consideraba Como un intelectual Ni Ni Cosa Parecida Él simplemente Se mantenía En su lugar Haciendo Las propias cosas Tratando de llevar Adelante Su obra Pero sí Sin embargo Y creo que esto Pasa en muchos Grandes artistas Provoca A través de su obra Un rompimiento Muy fuerte Con las corrientes Predominantes De la arquitectura Internacional Y de la arquitectura Que pretendía Encontrar en la técnica Y en Y en la masificación La solución Para los problemas Espaciales De nuestro tiempo ¿No? Él toma distancia Lo manifiesta Críticamente En algunas cosas Así Muy puntuales Que escribió Que dijo En algunas entrevistas Etcétera Y Busca Muy conscientemente Y con mucha intensidad La relación Con la tradición Que Que asumía De manera muy distinta Como la asumía El movimiento moderno El movimiento moderno Bueno pues Manifestaba que había Una ruptura Que había una Tabla rasa Que había que hacer Las cosas nuevas Que había que sonificar Las ciudades Que había que Y él para nada Pensaba que todo eso Era lo que venía al caso ¿No? Él pensaba Que existía una continuidad Cultural Una continuidad espiritual Que era importante Aprender la arquitectura Popular De la cual hay que decir Que la arquitectura Moderna Este Estaba bastante distanciada ¿No? Y le importaba Bastante poco La arquitectura La arquitectura moderna Como tal Es bastante arrogante Entonces Pensaba que iba a resolver Las cosas Así de una manera Decisiva Y contundente Y bueno Todo esto Barragán Era Era pues Muy escéptico Cuando todo esto Y al mismo tiempo Muy apasionado En las cosas Que defendía Por eso Ya desde los 40 Su arquitectura Tomó un rumbo Radicalmente distinto Que había un término Que él mismo Utilizaba Para definir A su propia arquitectura Y en algunos textos De él Algunos Se inician diciendo Yo creo En la arquitectura Emocional Hay Que es más Un texto en inglés Que no recuerdo ahora En donde está publicado Que está publicado En una revista Norteamericana Que dice I believe In an emotional architecture Firmado por Luis Barragán Obviamente Él De alguna manera Se estaba autodenominando Así Entonces Investigando por qué Se autodenominaba así Descubrimos Que En 1953 Matías Geritz Con quien él Tuvo una relación profunda De la cual Podemos hablar también A continuación Matías Geritz Que había venido a México A dar clases a Guadalajara En el Distrito Federal En la calle de Sullivan Hace un museo experimental Una pequeña construcción Para museo Y este tipo de cosas Donde de alguna manera Él rechazaba Todo lo que era La arquitectura internacional Y era El hacer muros gruesos Un poco como Lo que hacía Barragán Esta arquitectura Poderosa Emotiva Y en la inauguración Del museo experimental El eco Matías Geritz Emite un manifiesto Emite un manifiesto Y el manifiesto Es el manifiesto De arquitectura emocional 1953 A él le emocionaba El espacio abierto Los jardines La casa que fue de él La inicial Que estaba en madereros Hoy constituyentes Era una casona vieja Arreglada por él Maravillosa Con un jardín increíble El mobiliario Los ambientes Era realmente especial Y la vendió Para entrarle al pedregal Que fue idea de él Y esa idea A mí me sorprendió Enormemente Porque De aquel pedreguero Tan espantoso Que era Nido De maleantes Pues convirtió En un lugar De verdaderamente De enorme belleza Finalmente En uno de ellos Comienza a construir Una casa para él Y vende los otros tres Para ingresar A esta famosa empresa De jardines Del pedregal De San Ángel Le parece fascinante Lo que es el sitio Y cuando le piden El urbanismo Lo hace encantado De la vida Hace un urbanismo Muy diferente A lo que estábamos Acostumbrados a ver Aquí en México Por primera vez Las calles No son ortogonales O siguiendo Un sentido especial Las calles Siguen las sinusidades Del terreno Dan la vuelta Donde el terreno Da la vuelta Son calles Que Si uno a veces Va al pedregal Y no conoce muy bien Se pierde Pero las calles Precisamente Siguen todo esto Y ponen en valor Y es lo que él trataba Sobre todo Los jardines Que hizo ahí Las casas Todavía hay algunos jardines Que son jardines públicos Poner en valor La vegetación La roca volcánica Todas estas cosas Muy especiales De jardines del pedregal Es la expresión Es la expresión general Y siempre Con el complemento Del jardín Del agua La fuente Y luego hacía Unos charcos Unos Unos grandes moles De piedra Con una laminita De agua Y la llenaba De flores Y esa agua Escurría La mía Por decirlo así Aquella piedra Y era una cosa Emocionante Él le llamaba El armonioso sonido Del silencio A sus jardines Porque eran siempre Fuera de todo De todo el ajetreo Y de todo el Ruido natural De la calle Por ejemplo Siempre guardaron Ese misterio Sus jardines Lo único La única misión O la manera Noble De poder seguir adelante Es tomar algo Bueno Y llevarlo Un paso adelante Luis Barragán Conoce A Luis Can Un famoso Arquitecto Norteamericano Muy importante En este caso Yo no creo Que haya habido Tanta influencia De Luis Can Sobre Barragán Como si probablemente La hubo de Barragán Sobre Luis Can En este sentido Cuando Luis Can Está construyendo El famoso Salk Instituto El Instituto De Investigaciones Salk Para la Universidad De San Diego En La Joya En California Es un edificio Impresionante Con un patio Interior Y las salas De los investigadores Y de los salones De experimentos A los lados Y al fondo Se entra de este lado Al fondo Está el Océano Pacífico Es un lugar Fascinante Luis Can Invitó a Luis Barragán Para que le diseñara Ese jardín Interior Y Luis Barragán Llegó Y dijo Esto no puede ser Un jardín Esto así como está Es maravilloso Y cuando uno va Hoy en día Ve uno la mano De Luis Barragán Porque es una enorme Extensión Un patio Alargado Maravilloso Todo de piedra Con una pequeña Acequia Como las acequias De más o menos 10, 20 centímetros Las acequias árabes Que se inicia Al final del patio Y termina en una cascada Al final del patio Eso es todo lo que tiene el patio No tiene nada más Porque dijo Luis Barragán Que ante el Océano Pacífico No debía De ponerse Absolutamente nada Yo esta arquitectura La llamo oficialmente Y mucha gente está de acuerdo En llamarla Arquitectura emocional Y después podemos platicar Por qué se denomina así ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son Varios y de distinta índole Algunos elementos son intelectuales Es esto de que la arquitectura Debe de ser una arquitectura Cerrada hacia el exterior Íntima Que de emociones Ya no es esta arquitectura fría Igual en todo el mundo Con ventanales a todos lados Que estamos como viviendo En un aparador No, es una arquitectura Que responde a los gustos De los mexicanos Heredados obviamente De los españoles De estar cerrados hacia afuera Y abiertos tal vez Hacia un patio interior Pero esta intimidad Y esta emoción De que los espacios Nos pueden dar emoción Y esto se logra A través de muros anchos O de muros tal vez No hasta el techo En fin, de toda una serie De recursos Entonces sí ya físicos Que responden a este elemento Por así decirlo Intelectual Hay otro elemento intelectual En Barragán Y él lo repite constantemente Es la belleza Él busca la belleza En la arquitectura Todo lo que es la funcionalidad Y todo esto Sí está bien No debe de olvidarse Pero por qué olvidarse De la belleza en la arquitectura Para él La arquitectura debe ser bella Y lo trata de hacer también En base a muros A paños A, en fin A las formas mismas Que hace con la arquitectura Y la parte un poco Que tiene que ver con la emoción Que es la parte del misterio En la cual él también Insiste sobre todo En la parte de los jardines Los jardines para él Deben de ser misteriosos Un poco como los jardines De la Alhambra Y todas estas cuestiones Y por eso es tan importante Que en la zona De los jardines Y de los patios Siempre hay agua El agua esta Que recuerda Los árabes Los árabes Que tanta sed Tenían en el desierto Que cuando llegaron a España Lo que más hacían Eran fuentes Y jardines Y acequias Para el agua Entonces el agua Siempre está presente En los jardines O en los patios De Luis Barragán Por ese mismo motivo Entonces Tenemos todas estas cuestiones Un poco intelectuales Que derivan En unas formas Que son las que vemos Hoy en día Formas que se copian Muy fácilmente Porque copiar La arquitectura De Barragán Por lo menos de aspecto Es bastante fácil Y nos hemos llenado Un poco de ella En México Lo importante Creo Y los arquitectos Que realmente tienen valor Y que han seguido En este camino Han entendido Que es la parte intelectual Lo que cuenta Y que la forma Sigue Y responde A esta parte intelectual Y no es una serie De recetas Como se cree Gracias a A iniciativas De algunas gentes Se le da hasta 76 El Primo Nacional de Artes Y entonces ya Bueno, se reconoce oficialmente Oficialmente Pero en el gremio Por ejemplo Seguía sin reconocerse La gran cosa En 1980 Ya con el Pritzker Que es el equivalente Al novela de arquitectura Bueno, pues ya nos queda Más remedio Que, bueno Aceptar Que era un gran arquitecto Y que, bueno Y de entonces para acá El mito Ha ido creciendo Y creciendo Y creciendo Sin embargo Yo creo que es injusto Con sus amigos Y con la gente Que lo siguió Desde mucho tiempo Decir que no se le había reconocido Pero Barragán Fue un artista Moderno En el sentido Más amplio de la palabra O sea, fue alguien Que a partir De su propia Interpretación De la tradición Creó una obra Que es nueva No es una recreación Y no es Una copia De lo exterior Sino que es Una síntesis Muy personal Y muy poderosa El problema Es que Los seguidores Más conspicuos Más notables Lo son Por el uso De un vocabulario formal No por la búsqueda Espiritual Y cultural Que es lo que está atrás Yo creo que hay gente Cuya obra No se parece Tanto a la de Barragán A primera vista Y que tienen Muchos más afinidades Con él Que los que se esfuerzan A hacer murotes Y pintarlos de colores Y utilizar gárgolas Y fuentes Y todo el lenguaje Barraganesco Sin entender Su trato espiritual Que es el que Lo hacía distinto Y que le daba La potencia A lo que Barragán Hacía Sin embargo Bueno Yo creo que La de Barragán Es una influencia Benéfica Importante Y que hace Que se reconsidere En su propia arquitectura La herencia Que existía Las tradiciones Pero que exige También En la lectura De la obra de Barragán Una visión propia Que sea capaz De hacer Síntesis nuevas Católico que soy He visitado Con reverencia Y con frecuencia Los monumentales Conventos Que heredamos De la cultura Y religiosidad De nuestros abuelos Los hombres De la colonia Y nunca Ha dejado De conmoverme El sentimiento De bienestar Y paz Que se apodera De mi espíritu Al recorrer Aquellos Hoy deshabilitados Claustros Celdas Y solitarios Patios Luis Barragán Remodeló El convento De las Madres Capuchinas Sacramentarias Ubicado en Tlalpan Entre 1952 Y 1955 Y diseñó La capilla En ella Se sintetiza Su pensamiento Arquitectónico Que me dijo Un día Cuando trabajaba Yo con él Oye Va a venir Una amiga mía De París Quiero que la lleves Que viene a ver Mi obra Entonces quiero que la lleves La pases Todo el día Ahí tienes A Mario El chofer Y el Cadillac Váyanse Aquí a la casa Vienen de 11 A 12 Para yo no estar Y después Te vienes a comer Acá Me encuentro Con Supe Que no iba a ser Una mujer hermosa Si no él La hubiera llevado Personalmente Y no lo era Pero era un ser humano De una calidad De una inteligencia De una gracia Que me asombró Que Luis Sacrificara Esas cualidades Por la otra Que él Para Que él era La La principal Cuando la llevé A la capilla Entro con ella Y de pronto Me doy cuenta Que está sollozando Como niña Y chorros De lágrimas Por estar en la capilla Cuando regreso A comer con Luis Le cuento esa anécdota Y se queda Luis Callado Sin Sin Inmutarse mucho Ni vanagloriarse Ni nada Por el Caballero Que era Pero si alcanzé A ver Una mirada Mínima En donde Se sintió Profundamente Emocionado De saber Que para eso Estaba la capilla Para que la gente Fuera a llorar Ahí de belleza Barragán afirmaba Que su obra Era autobiográfica Su influencia Más decisiva Fue la arquitectura De los pueblos Las haciendas Y conventos De México En una de las entrevistas Más emotivas Que concedió Le expresó Con absoluta Sencilleza A la escritora Elena Poniatowska Los orígenes Más íntimos De su arquitectura Estoy enraizado En México Tuve la suerte De haber vivido En provincia En pequeños pueblos Y haber conocido Mucho la vida De las rancherías En mi infancia Están mis mejores Recuerdos Y mis mejores sueños Cuando pongo Algún color fuerte Como el rojo O el morado Es porque de repente Estalla en mi mente El recuerdo De alguna fiesta mexicana Un puesto En algún mercado La brillantez De alguna fruta De algún caballito De madera En esto me parezco A Chucho Reyes Ferreira De niño Me la pasé A caballo Viendo casas Que cantan Sobre la tierra Recorriendo Ferias populares La arquitectura popular Me ha impresionado Me ha impresionado siempre Porque es la pura verdad Y porque los espacios Que se dan En las plazas En los portales En los patios Se dan siempre Con generosidad Pero también Integra La arquitectura Tradicional Del Mediterráneo La arquitectura Islámica La del norte De África Y el silencio De los espacios De los monasterios Franciscanos La verdadera Trascendencia De Barragán Escriba en haber Logrado sintetizar Su herencia cultural Con las diversas Corrientes Arquitectónicas Internacionales De su época De esta síntesis Nace una línea Arquitectónica Absolutamente personal Y al mismo tiempo Universal Ya se ha hablado Mucho De las influencias De Luis De Mazamitla De las rancherías Aquellas Pero nada Se parece A aquello ¿Me entiendes? Es decir Él tomaba eso Como punto de partida Como siempre Este Tomaba eso Como punto de partida Y lo iba Masticando Disiriendo Haciendo Haciendo Carne y sangre propia Y después El producto Era una cosa Totalmente nueva Este Que sí se basa En aquello Tú puedes Ver Su obra En muchas De sus casas Y Si te digo yo Que sí tiene Liga Con las haciendas Mexicanas Con los ranchos Que él vivió En su infancia Este Pues me dice Pues sí Alrededor De 1940 Barragán Se separó De la corriente Arquitectónica Que seguía La mayoría De sus contemporáneos Quienes veían Con admiración El movimiento internacional O racional Funcionalista Para él La arquitectura Es una creación Artística No el resultado De la técnica Bien aplicada Como pretendió Con rigor El funcionalismo Rompe con el funcionalismo En el sentido De pensar Que la arquitectura No es nada más Una máquina Para vivir Como decía Le Corbusier Rompe en el sentido De decir No La arquitectura Es un arte La arquitectura Nos da valores Espirituales La arquitectura Tiene Otro lenguaje Que va mucho más allá De lo físico Barragán optaría Por una arquitectura De los sentidos De las emociones De lo sensual Por una arquitectura Acorde Nacida del entorno Geográfico Las costumbres Y los hábitos De los hombres A decir Del arquitecto Felipe Leal Tiene una frase Luis Barragán Que es importante A partir De que una cuestión Funcione De que un proyecto Funcione Ahí empieza La arquitectura Es decir El viejo postulado De Walter Gropius Por ejemplo De que la arquitectura Era Seguía a la función Decía Form Follow Function Decía Walter Gropius A través del Bauhaus Que la forma Sigue a la función Luis Barragán Decía Una vez que está Ya resuelto O que Se está resolviendo El problema Funcional A partir de ahí Inicia La emoción Que nos puede dar La arquitectura ¿No? Yo pienso Que fueron muy pocos Los arquitectos Que verdaderamente Valoraron a Luis En su primer momento Se dice Se dice Que cuando Philip Johnson Dijo En una conferencia Que dio Cuando la inauguración De la ciudad Universitaria Dijo Que el arquitecto Mexicano Que más le interesara Le interesaba Era Barragán Prácticamente Nadie del auditorio Tenía idea De quién Demonios Era Semejante Barragán No olvides No olvides Que cuando Se publicó El número Monográfico De la revista Arquitectura México Dedicado a la ciudad Universitaria Y viene la larguísima Lista De Arquitectos Arquitectos Que contribuyeron En esa obra Magnífica Luis Barragán Aparece en uno De los últimos Lugares Como ingeniero A cargo De la jardinería Yo pienso Que hay una mala Leche Obvia En esta Forma De incluirlo Yo creo Que el grado De participación De Barragán En la ciudad Universitaria Está por Investigarse Yo creo Que fue muchísimo Más del que Generalmente Se considera Pero desde luego Estaba muy lejos De ser un ingeniero A cargo De la jardinería Yo creo Que la mano De Barragán Se ve clarititito En los Palos abiertos De la ciudad Universitaria En algunos De ellos Por lo menos Se ha hecho Tanto Alrededor De Barragán Se ha hablado Tanto Se ha elaborado Tanto Y sin embargo Hay como una nube De adjetivos Y de Y de Pretensiones Que muchas veces Impiden Ver Lo que hay de fondo ¿No? Y lo que hay de fondo Es simplemente Ir a sus obras Vivirlas Entenderlas Y dejar que ellas Hablen Y lo demás Es palabrería Muchas veces ¿No? Entonces Lo principal Respecto a Barragán Rescatar su legado Y su legado Principal Son Las cosas Que se construyó Allí están O sea Cada vez que una de las casas Por más que sean De la etapa temprana Mediana o tardía Se altera Se modifica Es como si alguien Llegara al museo Y tasajeara Un Orozco O un tamayo O lo que sea ¿No? Y en cuanto a que la Arquitectura Sea silenciosa Por Dios Yo creo Yo creo Que pocas Estridencias Arquitectónicas Pocos gritos De afirmación Vital Hay tan fuertes Como esta obra Prodigiosa Es decir Hay allí Un erotismo Un erotismo Implícito Un Una alegría De vivir Una alegría Por el goce De la vida De la naturaleza De Pues de la existencia Y sus placeres Llevada Al extremo Creo Que ver Solo una De las caras De esta dicotomía Que es lo que hace La genialidad De la obra Es mutilarla Y empobrecerla De hecho Pienso que El personaje Real Barragán Es muchísimo Más fascinante Que estos clichés Mutilantes Creo Que su gran Legado Es su arquitectura Y algo Que nos enseña A través De esa arquitectura Que es Que no se puede Nadie formar Sin Transformarse Interiormente De esa arquitectura De esa arquitectura De esa arquitectura De esa arquitectura